Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a los estudiantes de Flaxo que han participado en todas las investigaciones que estamos presentando el día de hoy. Quisiera también agradecer muchísimo a las familias participantes en estos estudios. Varias de esas familias están aquí el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y por hacernos caso cada vez que les fuimos a visitar en sus hogares para las encuestas. Y también al equipo de comer, solo para mencionar que somos un equipo bastante grande de muchas universidades apoyado por la Fundación Eco Rural. Muy bien, esta foto es una foto de mi familia. Mi mamá me está alimentando mientras yo estoy alimentando a mi bebé. Todos quisiéramos vivir bien hasta nuestra vejez. Y algo que siempre escuchamos decir es que nuestros abuelos comían bien y que por eso es que están tan fuertes y viven más tiempo. Sigamos. Siguiente. Le voy a llamar al de la izquierda el plato tradicional y a la derecha el plato moderno. Si comparamos los dos platos de comida de hoy en el almuerzo con los de antes, quizás podemos hablar de tres diferencias. ¿Quién produce lo que contienen estos platos? ¿Cómo los producen? ¿Y de dónde provienen los ingredientes? Estas son tres preguntas que pueden explicar las diferencias en la salud entre las generaciones y entre diferentes familias hoy día en el Ecuador. El plato moderno proviene de la industria alimentaria, que tienen una cadena de distribución en tiendas y supermercados. Depende de los preservantes para que no se dañen y de empaques plásticos que permiten transportarlos y mantenerse por mucho tiempo. A estos alimentos se les llama también procesados o ultraprocesados. Es decir, que no se distinguen los ingredientes originales o naturales en esa comida. Siguiente. Como no es posible distinguir los ingredientes en ese tipo de comida, estos tipos de productos contienen una etiqueta con un semáforo. Una política del Ministerio de Salud para que quienes compran estos productos identifiquen al menos cuánta sal, azúcar y grasas contienen. Muchos productos del plato moderno contienen una etiqueta con semáforo. Entre más rojo este semáforo, es más procesado y menos nutritivo es el producto para la salud del que se va a comer ese plato. La lista de ingredientes en este tipo de productos es muy larga y no sabemos lo que producen en nuestro cuerpo hoy en día. En nuestros estudios encontramos que quienes no leen el semáforo consumen cinco veces más bebidas azucaradas. Siguamos. Los alimentos modernos se producen por la industria alimentaria. En Quito, Riobamba e Ibarra encontramos que el 30% de la población, que generalmente tiene entre 19 y 49 años, prefiere comer estos productos y no utiliza la etiqueta del semáforo para informarse. Esta es una mesa con platos tradicionales. Este es un plato tradicional que proviene de la producción familiar campesina. Estas familias no tienen una cadena de distribución muy larga. Sus productos no han sido producidos con agrotóxicos, no tienen empaques y no tienen un tiempo de duración muy largo. Y en la mayoría de los casos llegaron de la mata a la olla, literalmente. Siguiente, por favor. Estos ingredientes los producen familias de agricultores generalmente en pequeños terrenos. En Quito, Riobamba e Ibarra, pero sobre todo en Quito, encontramos que un 30% de la población aún prefiere alimentarse con productos no procesados, sin empaques, sin preservantes. Un 5% de la población prefiere comprar directo de productores que no usan agrotóxicos, que son los productores que les llamamos aquí productores agroecológicos. Siguiente. En cambio, la industria alimentaria depende de producción comercial, de grandes extensiones y de monocultivos como el maíz, la soya, el trigo, en grandes extensiones y que requieren el uso de agrotóxicos. Siguiente. La producción familiar, en cambio, depende de pequeñas extensiones, con diversidad de cultivos, hasta 50 variedades de plantas y animales por cada finca. Y en el caso de agricultores que llamamos agroecológicos, no utilizan agrotóxicos ni fertilizantes químicos. Siguiente. En Quito, Río Bamba e Ibarra, pero especialmente en Quito, el 5% de consumidores prefieren consumir productos agroecológicos, comprarlos de productores agroecológicos. La mayoría de esos productores son generalmente mujeres. En la mitad de casos, estas familias lo hacen porque quieren mantener su salud y en otra mitad lo hace porque padece alguna enfermedad y por recomendaciones de un médico de alimentarse con productos libres de agrotóxicos. Sigamos. Los ingredientes del plato moderno son generalmente importados. Han recorrido miles de kilómetros hasta llegar a nuestra mesa. El trigo, la soya y el maíz que se utiliza en estos productos no se producen en el Ecuador. En su procesamiento se usan altas cantidades de sal, azúcar y grasas saturadas y otros ingredientes que ni siquiera conocemos o entendemos. Recordemos que el 30% de la población en el Ecuador, que es la población más joven, se alimenta con este tipo de productos. Sigamos. Los alimentos del plato tradicional, en cambio, han viajado por pocos kilómetros o a veces cero kilómetros hasta el plato. Son originarios del lugar en donde se producen, como por ejemplo el cuy, el chocho, la quinoa, el amaranto. Estos son productos completos porque todo lo que contienen es útil. Veamos por ejemplo el chocho. Su cáscara es fuente de calcio y fibra. El grano contiene una alta cantidad de proteína y contiene ácidos grasos omega 3 y omega 6 en una cantidad tan perfecta como el pescado. En Quito, Río Bamba e Ibarra encontramos un mayor consumo de chocho y quinoa entre la gente que compra en mercados agroecológicos, aunque un porcentaje mucho más limitado conoce el amaranto y lo consume. Sigamos adelante. Bueno, en nuestro equipo logramos trabajar un índice de consumo responsable que va desde cero hasta tres. Hicimos tres preguntas. ¿A quién compra sus alimentos? ¿Cómo produce sus alimentos? ¿Y si es que consume granos andinos? ¿A quién compra sus alimentos? Tenía la opción de 17 lugares de compra, pero cuando nos decían que los compra en ferias agroecológicas, le dimos un puntaje de tres. Cuando nos dijeron que preferían los alimentos agroecológicos, les dimos un puntaje de tres. En la primera pregunta es cuando compraron directo de los agricultores, les dimos un puntaje de tres. Y consume granos andinos, chocho, quinoa o amaranto, por lo menos una vez por semana, le dimos un puntaje de tres. Sigamos. Bueno, nos fuimos a entrevistar a 3.000 hogares al azar, en Quito, Río Bamba e Ibarra, y a 900 hogares a la gente que estaba comprando en ferias agroecológicas. Sigamos. Bueno, nos encontramos con que los consumidores en ferias agroecológicas tenían un índice mucho más alto que los consumidores escogidos al azar. Sigamos. Pero bueno, ahora queríamos saber cuál de los grupos consume más frutas y verduras. ¿Por qué nos preguntábamos esto? A nivel mundial se recomienda comer diariamente 400 gramos de frutas y verduras por persona por día. En el Ecuador, según la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2013, los ecuatorianos consumíamos en promedio 180 gramos por día, es decir, un poquito más de la mitad. Sigamos. Nos dimos cuenta que las familias que consumen en ferias agroecológicas consumen también más frutas y verduras. Esto es súper importante porque, como nos explicaba Patrick, cuando las familias van a ferias agroecológicas, uno siempre se compra un poco más de lo que había planificado. Cuando uno va a una feria agroecológica, ese extra que compra, lo compra de frutas y verduras. Cuando uno va a un supermercado, el extra que compra, lo compra de productos procesados. Sigamos. Bueno, entonces, queríamos pensar en este momento, por qué comprar en mercados, entonces, en mercados populares y más en ferias agroecológicas, hace que las familias tengan una mejor dieta. La interacción entre los productores y los consumidores hace que haya mucho intercambio. Muchos productores nos dijeron que aprendieron mucho con los consumidores que vinieron a comprar y viceversa. Que la relación directa es más amable y que toda la compra sea completamente de productos frescos y de productos que son producidos en pequeños terrenos, sin empaques extras y sin preservantes. Comprar en mercados populares y en ferias agroecológicas mejora su salud, nuestra salud, es bueno para el ambiente y también para la economía local. Muchas gracias. 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 Gracias.